La doctora Yadira Morel está con nosotros para darnos esos consejos y responder a sus comentarios en la sección de migración y consejos migratorios. Doctora Yadira, buenas noches. Muy buenas noches y qué bueno poder compartir con este enfoque final, dando una información tan importante para nuestros televidentes, como es todo lo relacionado con el tema de migración y además el privilegio de poder contestar sus correos. Leemos. Buenas noches, doctora. Tengo una sobrina que es ciudadana americana, pero su padre la trajo al país, se regresó a los Estados Unidos llevándose los papeles de la niña, por lo cual la misma nunca ha podido viajar, tiene 16 años y no tiene constancia de que es americana. ¿Puede esta niña ir con su madre al consulado y solicitar esos papeles? Mira, realmente no necesita la madre. Para fines de pasaporte americano hasta los 15 años, para renovar un pasaporte americano, es necesario que ambos padres acompañen a los menores en todo lo que es la entrevista en el consulado americano. Sin embargo, después de los 15 años, los niños pueden hacerlo sin necesidad de ser acompañados con el padre. Como ustedes no tienen ninguna información al respecto, no sé si tienen una copia o el número del pasaporte, puede ir con ella a la oficina de pasaporte, hacer una cita para pasaporte, obtener la información y ya no se necesita la autorización ni la firma de su padre para que le emitan su pasaporte americano. En otras palabras, ustedes van a ir, van a hacer la cita pertinente para seguir el procedimiento estipulado, pero a la niña, sin que el papá tenga nada que ver ni participar, si le obtuvieron un pasaporte, le van a entregar nueva vez su pasaporte americano, porque ella ya tiene 15 años y la participación de su padre no es necesaria. Hola Yadira, he solicitado visa dos veces y me han sido negadas. Ahora tengo una oficina de contabilidad, soy soltera, tengo una hija de seis meses, tengo vehículos, tengo préstamos y muy buen historial crediticio. Tengo una hermana que reside en Estados Unidos. Me gustaría saber si ahora tengo más posibilidades de ser visada. Mira, realmente yo no entiendo qué es lo que pensamos a veces. Cuando llegamos adultos sin visa, y es por eso que yo les recomiendo a los padres que si quieren permitir que sus hijos no vivan esta lucha de buscar una visa adulto, cuando sus niños son chiquitos que se agarran de la mano, y si ustedes tienen la capacidad, porque muchas veces los padres no hacemos cosas por nuestros hijos porque no podemos hacerlas, porque no tenemos las condiciones económicas ni los requisitos. Pero si usted los tiene, sáquenle su visa a sus hijos cuando sean pequeños, pequeños que ustedes lo van a llevar y el cónsul sabe que ese muchacho no puede viajar solo, no puede hacer nada solo. Porque definitivamente en el caso tuyo, que dices que ya tienes una oficina de contabilidad, pero eres una madre soltera, nunca te ha casado. Esa es una de las situaciones por las que más se niega el visado, que es la sección 214B que estipula que si tú no le puedes demostrar al cónsul que tiene lazos familiares y económicos que te atan al país, él te puede negar el visado. Y se niega bastante porque definitivamente los dominicanos, de verdad, de verdad, que le hemos cogido un gusto a Estados Unidos, que eso es increíble. Se quedan mucha gente y una persona que no tiene nada que le darte al país, no tiene un esposo, tiene una niña, pero esa niña se la deja a toda la tía, la abuela, tu hermana, muerta de risa y la gente se queda. Las probabilidades, ¿cuáles son? Dependen totalmente de tu suerte y de que el cónsul te la quiera dar. Como siempre, muy privilegiadas de ser parte de este enfoque final, dando una información tan importante para nuestros televidentes como es el tema de migración. Gracias, doctora Yadira, que tenga feliz fin de semana. Nosotros encantados de tenerla acá en el enfoque final.